a veces uno aprende más acerca de un futbolista cuando le ves cuando mal realmente porque claro cuando juegan bien y todos juegan bien no aprendes mucho acabas admirando su buen hacer pero realmente el futbolista desvela qué tipo de futbolista es cuando las cosas no van bien no como reacciona cuando va pidiendo el balón y no tiene buen día como reacciona se esconde se remanga pierde los papeles mantiene sereno sus movimientos son los mismos tiene valor de seguir pidiéndolo es que realmente la pregunta es acerca de un futbolista pues encuentres las respuestas a aquellas preguntas cuando no juegan de todo bien lo mismo es parecido con un equipo de fútbol en este blog pues se está hablando mucho acerca de esa curva ascendente en que este atlético de madrid mejora constantemente con la llegada de diego simeone bueno les vi comentó el partido en el baile de ley en la cadena ser y la primera media hora pues con el balón no estuvo del todo bien más bien lo tenía el baile de ley estaba pues muy alegre el baile de patio importante estadio prácticamente lleno todos felices en y es cierto no obstante que el equipo de baile de tenía muchas bajas pero el baile de ley que realmente intentaba trenzar el juego y comentando el partido y yo estaba pensando es que no está fino no 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 está nada fino yo no sé si porque mario suárez y gaby no se encontraban mucho bueno y cuando estaba llegando al descanso vi cómo estaba mejorando poco poco de tu madre pero en ningún momento del encuentro pero ningún momento cuando estaba jugando mal de ello fisuras y es un equipo tan sumamente compacto que la defensa es una roca pero una roca luego si es cierto buscaba un pase fácil bien a gaby bien a suárez pero luego no creaba demasiado juego no creaba mal día en el espacio los primeros 45 minutos pero no mostraba ninguna fisura bueno llega la segunda mitad y justo cuando ya está a punto de poner a dar turán en el campo pues alito madrid marca un gol menudo gol de cabeza de raúl garcía menudo goles más el gol más bonitos que se puede imaginar de cabeza pero no era ese remate fuerte sino rematando así en vasalina al portero del del mayor de ley maravilloso gol luego entraba a la turán luego zavoya y ya empezaba a jugar con el viento a favor ya ganando 1 0 y vimos un equipo realmente ya es el tema de que conocemos pero quizás aprendí más en la primera mitad acerca del tema de madrid que en la primera porque en momentos bajos con bajas con el balón este equipo no mostraba fisura alguna y es un equipo para todos los tiempos por todas las estaciones del año y este fin de semana visita el bernabéu antitha